Música Esagonía, esabilidad, es la diferencia, esabilidad Ricos, pobres, pobres, ricos, diferencia La diferencia a quién es el rico, a la diferencia, quién es el pobre Música Música Los ricos cada vez más ricos Los pobres cada vez más pobres Música Los pobres cada vez más, pobres Los ricos cada vez más, ricos Los pobres cada vez más, pobre Ricos, pobres, pobres, ricos Diferencia A diferencia, ricos y buenos A diferencia, pobres y malos Quieren ver sus putes, tapa, maltratan a por su capa Y maltratan a por su espada, aplausos y pañuelos También la banderilla, su traje de lucendita Su asesino de corrida, aplausos y pañuelos El toro está en el suelo Aplausos y pañuelos, el toro ya ha muerto Ahora el sacrificio, el rabo y las soremas Aplausos y pañuelos, es la tradición No, la ignorancia y la entrada, es la tradición Ole, ole, aplausos y pañuelos Ole, ole, el toro ya ha muerto Ole, ole, es la tradición Ole, ole, estúpida tradición Ole, ole, y la sangre y la tortura Dan la vuelta al ruedo, aplausos y pañuelos Ole, ole, el toro ya ha muerto Ole, ole, es la tradición Ole, ole, estúpida tradición Ole, ole, amate Tu futuro, tanto progreso, igualdad Podrás mirar a tu lado, tu estómago siempre lleno Podrás mirar a tu espalda, tu estómago siempre lleno Podrás mirar a tu espalda, tu estómago siempre lleno Podrás mirar a tu espalda, tu estómago siempre lleno Podrás mirar a tu espalda, tu estómago siempre lleno Podrás mirar a tu espalda, tu estómago siempre lleno Podrás mirar a tu espalda, tu estómago siempre lleno Podrás mirar a tu espalda, tu estómago siempre lleno Podrás mirar a tu espalda, tu estómago siempre lleno Podrás mirar a tu espalda, tu estómago siempre lleno Podrás mirar a tu espalda, tu estómago siempre lleno Podrás mirar a tu espalda, tu estómago siempre lleno Podrás mirar a tu espalda, tu estómago siempre lleno Podrás mirar a tu espalda, tu estómago siempre lleno El ojo que lleva el mundo a tu dinero, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo que lleva el mundo a tu poder, el ojo Patronal también Patronal también Patronal también Patronal también Patronal también